bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos haciendo un enfrentamiento con nuestro compañero galizol uno versus uno hasta tres bueno él no lo sabe porque no estoy con él en llamada pero si sabrá que va a pegarnos porque él siempre quiere pegar pues siempre quiere hacer pelea pues él sabrá que es un enfrentamiento entonces se va a morir ya no todavía no pero ahora sí no es hasta tres por si acaso él no lo sabe pero como es un enfrentamiento pues no era siempre normalmente es hasta tres los enfrentamientos sí claro no sé qué me ha entrado a la cabeza pero por ser tan tonto está uno a cero para el bueno cero uno venga chicos está cero a uno uno a cero para él porque claro no sé por qué me hago salvada y encima no sé cómo es posible que la fallo cómo puedo ser tan malo de fallar una salvada voy a hacer otra para que veáis que era sola sin de bromita que la falle y bueno está poniendo corazón no sé si quiere hacer récord pero no así es blog después no haríamos récord pues creo que sólo hace así por hacer veis veis sí 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 él quiere hacer pelea veis venga vete a cataplum cataplum cata no no me la creo sabía que iba a pasar eso soy súper tonto que manco estoy hoy muchachos que me manqué a dini que está dos acero para él nada nada chicos ahora veis la remontada del año venga chicos si quiero ganar tengo que hacer la remontada del año no arriesgar tanto que la primera fue por la salvada que falle y la otra fue por arriesgar muchísimo haciendo un súper punch nada no no voy a arriesgar más porque no voy a hacer que incluso la fallo y ya me ganaría tres a cero ay no no pero chavales yo no sé si algo me pasa a mí o algo está mal pero chicos vamos a hacer una cosa que el vídeo estaríamos muy corto y también muy aburrido ahora os lo juro que me voy a poner en serio porque nos estoy haciendo trucos tonterías y me acabo muriendo todo el rato parezco la persona más no del mundo pues el enfrentamiento lo vamos a hacer hasta 4 pues si él me gana me ha ganado pero como voy a jugar a tope y yo jugando a tope es el mejor del mundo pues lo ganaré ya lo veréis muchachos venga muchachos si queremos ganar el enfrentamiento tengo que hacer la remontada del año porque está 3 a 0 y yo dije bueno y si lo hacemos hasta 4 pero ahora no no voy a hacer todas esas tonterías como las de antes no sé qué me está pasando qué estoy haciendo pero no te vengas por aquí porque si no te pego una sabía que iba a meter patada pero estaba preparado para todo vale hostia que casi me mete casi me mata con una patada muy extraña tío bro que no puede ser que me gane tío ayer el milán me ganó pero literalmente fue 3 a 2 pero que me gane 3 a 0 esto no que esté haciendo tantas tonterías ya no ya no chavales hacemos hasta 4 porque incluso sería muy corto porque había sido de dos minutos no tomo se te vas no vete bro no te vas toma chicos está 3 a 1 para él a ver si hago la remontada de daño yo contigo ya no regreso ni aunque me llore ni aunque es así pero que era como a la capibara la capa la capivarita muy sana a la capivara la capa la capivarita muy sana no toma 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 3 a 2 chavales bueno 2 a 3 2 a 3 porque ya estoy contando como yo 2 a 3 ya decís hasta 4 lo hice joder si me sale la remontada del año no chicos ya se sugo estoy mirando una cosa ay espera 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 no me pegues bro estoy mirando una cosa bro no me pegues que si no no vale venga después la miro después la miro si claro bro ay bro que se me está jugando el salto del rato tío no conseguí darle la patada pero ahora sí pero no porque no me deja saltar se me está jugando el rato tío ni te creas ni te creas bro si salvo incluso no 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 toma 3 a 3 chicos voy a hacer la remontada del año esta es la partida final imaginaros que la gano está perdiendo 3 a 0 y la gano 4 a 3 venga chicos estamos en la partida definitiva para ver si seré el campeón del mundo que si haré historia si lo termino con un super punch pero tendría que ser uno increíble venga vete ah podía hacerle body podía matarle tío déjame déjame no se la hizo bro la gano toma ganamos el enfrentamiento épicamente la remontada del año la gano 4 a 3 puedes dejar vuestro fuerte al acaso suscribiros y activar la campanita nos vemos en la próxima y chao